Me muerdo ya. ¿Todo listo? ¿Todo listo? Buenos días, por favor tomen asiento. Por favor, presten atención. Les voy a indicar las cuatro salidas de emergencia. Una está adelante, otra está atrás, otra está a la derecha y otra está a la izquierda. Ahorita voy a pasar a darme la comida. Queridos pasajeros, por favor, abrense los informes que vamos a ver. Buenos días, ¿qué necesitas? Estoy encerro, va hoy. Buenos días, ¿qué necesitas? Una salada, por favor. Mira. Gracias. Buenos días, ¿qué necesitas? Hola, buenos días, quiero un jugador. Buenos días, ¿qué necesitas? ¿Una seis? ¿Dónde? ¿Nos no es el corte? Oye, oye, mira esta foto que había una araña. Ahora me tengo que cambiar de ropa. De nada. Buenos días, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? Algo picante, no sé. ¿Picante de qué más? Jugos. 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 ¿Qué alguien me va a gustar? Bueno, no importa, por favor regálame un plato de chili. Mira. Gracias. Buenos días, ¿qué necesitas? Yo no voy, yo no voy. ¿Qué necesitas? ¿Qué hay? Eh, dulce y ya porque ya se acabó. ¿Cuándo es ese? Es que creo que mi boleto era en primera clase, no es normal. No es que no es como... Esto pica. Esto de pica queda en primera clase. No es normal. No es que ya se... Pasa. El chili pica. El chili no pica. ¡Puede! ¡Más afuera! ¡Slecha, leche, leche, leche! ¡Slecha, leche, 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 leche! ¡Ay, perdón! ¡No se me ha hecho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué si la de las tres muertas! ¡Ay, no, no! ¡Más afuera! ¡Oye! 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 ¡No se le ponemos a las zapatas! ¡Puede ir a la bodega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Buenos días! ¿Podemos ir las otras dos a la bodega? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Está prohibido! ¿Y por qué? ¿Y por qué está prohibido? Porque pueden haber maletas pesadas o puede haber turbulencias. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Chicas, reunión! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo que ir a también ya! ¡No sé! Bueno, ya, ahora sí. Eh, encargar la dignidad y la bodega se sienta. Sí, la bodega se sienta. ¡Ok! Nos quedamos, eh, a vigilar y luego tú y a las personas van a la bodega. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Hola, queridas! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás? ¡Me extrañé mucho! ¡Bien! ¿Se sienten salud acá? ¡Bien! ¡La bodega! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ya! ¡Tranquilínate! ¡Casi te doy que salgaste! ¡Tenga! ¡Ay, tengo muchos likes! Tú, con likes, es en serio. ¿Quién te crees, Madonna? Y con esa ropita no vas a ser Mavi en la vida. ¿Por qué hablan Mavi? La vida es el cantante. ¡Ah, sí, sí, tanto eres cantante, tanto eres Mavi! ¿Qué cantan? ¿Los pollitos Pío Pío? ¿Por qué tengo 15 años inventados? ¡Ah, yo te diré! ¡Suscríbete a Instagram! A ver si tus suscriptores dicen que estás en peligro. ¡Ah, sí, 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 sí. ¡Cantas colombas! ¿Acaso pueden tener animales? No. Es que tienen un pájaro y un gato. ¡Traidora, te vas a arrepentir de esto, te lo juro! ¡Achá! ¡Achá! ¡Qué raro! ¡Eso! ¡Son mías! Sí, es que estamos haciendo un collage de plumas. Y además sirve para hola, hola. ¡Hula, hula! ¡Para eso son las plumas! Y aquí tenemos un pelo de gato porque tenemos un niño en esta zona para que te parezca más bonita. ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Adiós! ¿Preguntarías a la gica algo? No. Solo a los animales. Y a las plumas. Y a las plumas de los animales. Y a los gatos. ¿Y a la qué? A las plumas. Ok. ¡No se mide! ¡Te van a despedir! ¡En buenos plazos! ¡Adiós! ¡Avo a escogerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! A ver, ¿me hacen el favor de guardar esos bichos allá en la bodega? ¡Primero no son bichos! ¡Pues sí, yo creo que los dos están bien dos! ¡Pues sí! ¡Ah, va! Les recuerdo que si ustedes tienen una venta le pueden decir al piloto que vayan a la venta a Colombia. Eh, ya las van a guardar, ¿verdad? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ya! ¡Motras plumas! ¡Ya no más! ¡Tranquilízate un poco! ¡Váyanse pronto! ¡Chicas! ¡Ustedes las baratas! ¡Han estado ya como locas! ¡O sea, como locas! ¡Sí, está bien, está bien! ¡Ven más que podemos perder la venta por una... ¡Está bien, mamá! ¡Ya, está bien! ¡Díganse, mamá! ¡Ya no se transmisimos nada! ¡Bueno, ya! ¡Que siempre ven a acatar las órdenes que les dicen! ¡Y nos va a faltar el respeto a sus mayores! ¡Bravo! ¡Muy buenas calorías! ¡Uuuu! ¡Queridos amigos! ¡Pues a la hora de noche ya nos hicimos ganas que vamos a llegar a nuestro vecino! ¡Chicas! ¡Ya casi chechamos! ¡Ya llegamos de mal avión! ¡Uiii! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Cuidado, que a la hora de noche quede a la la mamá! ¡Por ahí, no! ¡Puey! 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 ¡Gracias a todos!